Estamos con nuestro amigo Noé, ¿qué onda Noé? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada viejo, pues, ¿cómo te sientes? Te estás llevando dos camiones, ¿hasta dónde van? Hasta la ciudad de Torreón, Coahuila Hasta Coahuila, hasta Torreón, Coahuila Bien, pues, ya es la segunda vez que estamos llevados entre ustedes El tercer camión ya, tres camiones hemos comprado por ustedes El tercer camión, ¿cómo te fue con el otro? Bueno, muy bien, estoy trabajando fuera de Torreón, pero muy bien Todo muy bien, pues, aquí ya sabes que siempre a tus órdenes En Voces América, con garantías, con camiones limpios Miren el camión que se está llevando Noé Este camión va hasta Torreón Y por aquel lado hay otros, se van a llevar dos, como puedes ver Noé, pues, muchas gracias, Mano Muchas gracias, sí, un éxito para Voces América Muchas gracias Hasta luego